¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Nos pueden estar todos bien? ¿En serio? ¿Todos bien? ¿Toda raja? ¿Pero? ¿Alguien va a ser adulterando su hogar? ¿Nadie se está dando un ramo? ¡No! ¿Al menos cinco veces que está teniendo un día como el pico? ¡No! Ya, porque nos está todo bien lo que viene acá Ya, oye, oye Es muy simple, yo... Es la primera vez que hago como esto, en este tipo como animación, o así que acabo Ehm... El importante de esto no es la rutina Es que voy a dar premios y buenos Así que te dicen ¿Ya? Además, tengo que decir que se va a estar en esta moderación, en esta acción, en esta acción De la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!